Aquí estamos, para emocionarte en Navidad, la familia que tras una reflexión se da cuenta de las cosas importantes de la vida. Y lloramos. Pero vamos a ver, ¿no emocionaría más una buena tarifa a un buen precio? Pues eso, ahora por solo 50 euros con Vodafone, Fibra, Móvil y Vodafone Televisión con HBO Max o Disney Plus. Llama al 1444, ven a la tienda o entra en la web. ¿Lágrimas?